un sistema hidráulico obtiene su energía de una fuente externa que bien puede ser la fuerza física del ser humano tal como sucede en el caso de este gato o como en este caso de una plataforma elevadora puede ser un motor eléctrico insistamos en el ejemplo de la plataforma elevadora la energía del motor eléctrico es transformada en energía hidráulica mediante una bomba de engranajes el medio para transportar esta energía es el aceite hidráulico el elemento de trabajo propiamente dicho el telescopio de la plataforma es el émbolo de un cilindro hidráulico para que todo funcione correctamente el sistema hidráulico tiene que estar dotado de los componentes necesarios para regular la energía se trata de válvulas que pueden asumir funciones muy diversas en el caso de este equipo la estructura es sencilla la fuente de energía la parte de regulación de la energía y la parte de accionamiento la parte de la energía y la parte de la energía